Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos, a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de Ser Mujer. ¡Bienvenidos! María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos sean mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. Nuevamente agradeciendo al Señor esta oportunidad que nos permite el estar juntos. Sean bienvenidos pues a lo que el Señor en esta mañana nos tiene preparado. Mi nombre es Belén Olivas y pues vamos a ver, a seguir viendo ahora sí, estos 10 pasos para crecer espiritual y emocionalmente. Agradecemos a Dios, yo agradezco a Dios por cada segundo de mi vida. Y también por lo próspero y por lo adverso. Y también quiero pedirle al Señor siempre que me ayude, que me dé la gracia de serle fiel. Y en esta mañana quiero también consagrar a Dios sus vidas y sobre todo sus necesidades, sus problemas, y unirlas al corazón de Jesús a través del corazón de María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, mándanos del cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven luz del corazón. Ven a darnos tus dones, Consolador Divino, amable huésped de las almas y paz maravillosa. Eres descanso en la fatiga, fresca brisa en el calor y consuelo en el llanto. Ven luz santificadora, penetra hasta lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu inspiración, sin tu gracia, el hombre nada puede. Siempre triunfa el pecado, purifica nuestras manchas, riega nuestra aridez y cura nuestras heridas. Doblega nuestra altivez, derrite la indiferencia y ad recto nuestro camino. Otórganos a tus fieles, que esperamos sólo en ti, tus siete sagrados dones. Recompensa nuestro esfuerzo, danos un santo fin y el gozo eterno contigo. Amén. Virgen María, cúbrenos con tu manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a ver hoy sobre ya el primer paso para aceptar el cambio. Ese cambio en el cual nosotros estamos hablando de mucho de lo que tiene que ver en nuestro interior. De aquello que está guardado, pero que de alguna manera más que servirme, me ha impedido crecer espiritualmente y emocionalmente. Ha de haber todavía, verdad, muchas ataduras que traemos, pero que es necesario enfrentarlas, pedirle al Señor, y lo hacemos, hermanos, a través de un baño de luz. Para pedirle al Espíritu Santo, que Él nos revele todos aquellos obstáculos que nos están impidiendo crecer espiritual y emocionalmente. Es cierto que vamos a tener que enfrentarnos a esos gigantes que a veces tenemos miedo y que a veces preferimos, ahora sí, como que nos hemos olvidado de lo que traemos guardado y no lo queremos externar. Y mucho menos queremos que los demás se enteren lo que nosotros traemos. Pero, hermanos, es cierto que este proceso lo vamos a llevar entre el Señor y nosotras. Pero, si es necesario buscar ayuda, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar un sacerdote o un laico que nos pueda ayudar, que en este caso, pues, sean personas que puedan ayudarnos en este terreno de lo que es lo espiritual. Y vamos a descubrir, hermanos, y vamos a descubrir, hermanos, y a sacar todo eso como una basura que nos estorba. Por eso me gusta mucho este dicho. Recuerda que puede ser correcto estar satisfecho con lo que tienes, pero nunca con lo que eres. Entonces, siempre hay espacio para el mejoramiento, es el mejor espacio de la casa. Entonces, tal vez hasta hay en nosotros conformismo. Porque a veces también nos han enseñado, a veces papá y mamá, yo recuerdo mucho que mi madre siempre dijo, hija, el matrimonio es para toda la vida. Y siempre me lo repitió. Así que piensa bien a quien vas a escoger, porque va a tener que ser para toda la vida, en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en las enfermedades. Por lo tanto, piénsala muy bien. Después vienen problemas, digamos, fuertes en el matrimonio. Y va uno a mamá a pedir un consejo. Yo te dije, mi hijita, yo te dije que tenías que ser fiel al matrimonio. Pero es que ya me golpea. Esto, claro que eso yo nunca me pasó, gracias a Dios, pero suele suceder. Y entonces, ¿qué dice la mamá? Porque sí he escuchado estos consejos. Mija, ni modo. Tienes que aguantarle. Claro que no, hermanos. Claro que no, para eso nosotros todos de alguna manera tenemos un discernimiento natural y podemos ver con claridad lo que está bien y lo que está mal. Claro que eso no está bien. Entonces, en este caso, pues hay que tomar nuestras decisiones. Y sobre todo, en aquellas cosas, en aquellos problemas, que más que ayudarnos, mis hermanos, pues nos están, ahora sí, minimizando de tal manera que llegamos a caer en un conformismo. Y decir, ni modo, pues así es. Así tiene que hacer. Siempre hay problemas. No, no se trata de esto. Se trata de mejorar. Claro que también yo soy de las mujeres que piensan que hay que luchar por el matrimonio. Hay que luchar. Y yo misma te lo he dicho. En mi testimonio te lo he dicho. Yo he perdonado una infidelidad. La he perdonado. Pero porque, claro que en este caso, bendito sea Dios, estaba de alguna manera en un tiempo de gracia, en un tiempo de bendición, en el cual, pues ahora sí, todos cometemos errores. Y gracias a Dios que lo pude ver de esa manera. Gracias a Dios que salimos adelante perdonando, perdonando todo se puede. Entonces, dirás tú, pero ¿cómo es posible que perdones una infidelidad? Pues sí, porque a veces, ahora sí, como dicen a la vuelta de la esquina, está la invitación al pecado. Y mucho más ahora vemos, ahora sí, en la manera de vestir de muchas mujeres, que ahora sí es a lo que están invitando. Entonces, pues, no sé, pero no sé si para el mundo esté bien o esté mal. Yo creo que estoy mal, pero ante Dios, yo quise luchar por mi matrimonio. Y hasta la fecha estoy luchando. Quiero decirte que sí, golpes, no. Gracias a Dios nunca, nunca me han dado golpes, ni voy a permitir tampoco que me den golpes. Y tampoco sería permitir otra, digamos, otra infidelidad, de tal manera que él pueda decir, bueno, pues al cabo me perdona. No, no, no se trata de eso. No se trata de eso. Vamos a vivir muchas situaciones en el matrimonio en las cuales tenemos que salir a pedir ayuda. Entonces, les comparto, a mí me ha ayudado muchísimo lo que son las cuatro estaciones del matrimonio, porque ahí me doy cuenta que ciertamente vivimos esas diferentes etapas. Y que para nosotros, desde el momento que decidimos casarnos, nosotros pensamos ser felices siempre, ser la mejor esposa y nuestro esposo, el mejor esposo con tantos hijos, etc. Pero parece ser que nada de lo que así figurábamos que pudiera ser, pues es muy poco, ¿verdad? Lo que en este caso se da, mis hermanos. Pero es muy bonito, en este caso, luchar por nuestro matrimonio. Entonces, por esta razón necesitamos seguir buscando esos obstáculos que me están obstruyendo el paso, tanto a mí como mujer, como esposa, como madre, pero hermanos también para crecer, en este caso en lo espiritual, porque pues todos, todas estamos llamadas a la santidad. Y para llegar a la santidad hay que resolver muchos problemas interiores, hermanos, y está dentro del proceso. Por eso, para nosotros podemos decir que es difícil, pero para Dios no es difícil. Para Dios todo es posible. Por eso, pues vale la pena luchar, porque sabemos que cuando nosotros le hemos dicho que sí al Señor, entonces el Señor nos está avalando lo que en este caso es justo y es santo también. Claro que el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotras. Entonces, vale la pena emprender este camino para poder nosotros, ahora sí, crecer en estos 10 pasos, crecer espiritual y emocionalmente. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Con el mismo radio. Queremos hacerte partícipe de un gran don, el don de dar, el don de donar. ¿Por qué queremos hacerte partícipe? Porque nosotros sabemos que esta es una gran bendición, lo dice el Señor Jesucristo. En su palabra nos habla una y otra vez de esta gran bendición de dar. Por eso hoy queremos que tú también seas partícipe de esta bendición de dar. Necesitamos de tu ayuda. Estamos en este Radiotón. Vamos a estar durante todos estos días tocando a tu corazón, pidiéndote que seas parte de este gran proyecto de Coinonía Radio. Que seas tú también parte de este proyecto, pero también que te abras a esta gran oportunidad para que Dios te bendiga. Dice la palabra de Dios muy claramente, da y se os dará. Una medida buena, apretada, remescida, rebosante, pondrán en el alda de vuestros vestidos. Porque con la medida con que miras, se te medirá. Vemos aquí en esta palabra de Dios, como en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 36 y siguientes, nos habla, bueno, 38, nos habla el Señor Jesucristo, como dice, da y se os dará. Y nos dice cómo se nos van a regresar las bendiciones. Una medida buena, apretada, remesida, rebosada, se nos va a regresar. Y no solamente en la manera material, no solamente se nos van a regresar las bendiciones de una manera material, sino también en lo espiritual. Por eso en este Radiotón te estamos haciendo esta invitación. Ayúdanos, ayúdanos para que podamos continuar con esta gran obra de Coinonía Radio. Dios te bendiga. Coinonía Radio, la radio sostenida por ti. Desayuno pro ayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Como cada mes, Coinonía Radio te invita cordialmente a su tradicional desayuno. Este próximo sábado 4 de julio, en punto de las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida. Nos acompañará de manera especial el sacerdote y psicólogo Arcadio Ávila. El tema, la familia disfuncional, caminos y proyectos para cada uno de nosotros. Infórmate, 608-3652. Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana, y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Si aún no conoces, ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bien, mis hermanos, estamos viendo en esta mañana, en este primer paso, el aceptar el cambio. Nosotros debemos de estar bien convencidas que vamos hacia ese cambio. Y aunque ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir siempre, que hay momentos en los cuales emprendemos un camino, pero a veces se nos hace demasiado difícil, o a veces sentimos que como que esto no nos funcionó. Y entonces decimos, pues, híjole, entonces, pues, no, la mera verdad va a ser difícil. Y ya miramos que las primeras voces que vamos a escuchar negativas va a ser de nuestros seres queridos, de nuestra propia familia. No, hombre, que vas a poder, si tú desde siempre has sido así, ¿cómo crees que vas a cambiarnos? Y así ya está. Entonces ya miramos, miramos muchísimas cosas, muchísimas voces interiores que nos van a estar diciendo, no vas a poder, no, ni para que le hagan la lucha. Cálmate, cálmate, no tomes las cosas tan en serio, no seas fanática. Y todas estas cosas vamos a escuchar. Y igual, dice, eres un ingenuo, ¿qué te están enseñando en la iglesia? Dedícate mejor a trabajar, dedícate a estudiar, supérate, gana dinero, gana esto, gana lo otro. ¿Para qué te pones tú a hacer esas cosas? Hermanos, la mera verdad, sabemos que nuestra vida, no sabemos si esté para mañana. Por eso necesitamos estar en esa lucha. Y cuando nosotros ya hemos descubierto el tesoro escondido, hermanos, entonces, cuando ya lo hemos encontrado, lo hemos descubierto, no queremos hacer otra cosa, más de seguirlo buscando y conseguirlo, conseguirlo, hermanos, poder tener ese tesoro, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, vemos, decíamos que la solución del autocuidado comienza con una reflexión, y vemos acerca de este pasaje maravilloso de San Pablo en la carta a los hebreos 12, 1. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro, tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Esto es una prueba que el Señor nos propone. Y por eso nos dice la palabra de Dios en Eclesiástico 2, del 1 en adelante, nos dice, hijo mío, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Y entonces nos da miles de consejos, de consejos, para no desistir de lo que nosotros nos hemos propuesto hacer. Hacer. Entonces, eso es a lo que hoy nos invita el Señor. Hijo mío, si te has decidido, decidido hacer estos cambios, prepárate para la prueba. Y entonces, pues vemos que a veces, empiezan a florecer todos nuestros defectos, y los demás los empiezan a ver. Y entonces, que es cuando decimos, ay carambas, creo que si no se va a poder. No, 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 no. Es que no tenemos que decir, no tenemos que darnos permiso a escucharnos esas voces. Tenemos que continuar. Tenemos que luchar. Por eso nos dice, sacudamos todo lastre del pecado que nos asedia. Corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Y quiero decirte que soy testiga de esto. Soy testiga de que verdaderamente, mis hermanos, cuando nos proponemos, entonces, nuestro enemigo, el diablo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, se levanta en armas. Pero, si Dios está con nosotros, ¿quién estará con nosotros? En contra de nosotros. Entonces, hermanos, vale la pena emprender este camino. Todos mueren, pero no todos viven. Comienza por mirar lo que te impide vivir libremente. Encuentra el desorden que te impide vivir con libertad. Mucho de ti aún necesita ser revelado y vivido. Cuando comprendas que es, es hora de decisiones, o sobre todo que permanezcas como has estado, o haces ajustes para que puedas conocer y amar lo inapreciable que eres. Una habilidosa obra maestra de Dios. Esto es lo que somos. Una obra maestra de Dios. Y yo de eso estoy convencida. Estoy bien segura. Por eso, con todas mis debilidades, con todos mis defectos, con todos mis pecados, estoy luchando. Reconozco que soy pecadora. Reconozco que he cometido muchas faltas. Sí. Pero yo reconozco también que Jesucristo está vivo y que me puede ayudar a llegar a la santidad. Aunque cueste trabajo. Jesús pasó 40 días en el desierto enfrentando demonios. Es hora de entrar en el desierto dentro de ti misma y encontrar tus propios demonios. ¿Y quiénes son ellos? Aquí tienes solo algunos. Y es lo que vamos a ver. Entonces, es a lo que nos vamos a enfrentar. A nuestros propios demonios, que son muchos. y que se empiezan a alborotar y empiezan a salir. Pues, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que descubrimos cómo somos! ¿Por qué somos así? ¿Por qué actuamos de la manera en que actuamos? Y ya vamos conociendo, hermanos, todas nuestras debilidades. Pero también descubrimos todas nuestras fortalezas. Y entonces, yo le doy gracias a Dios aunque puedo ver, ahora sí, muchos demonios alrededor que me acechan, sí, pero también puedo ver también a mi alrededor muchos hermanos que el Señor me ha puesto como medio para ayudarme. Gracias a Dios. Entonces, vamos a ver sobre estos propios demonios ¿Quiénes son ellos? Dice, aquí tienes algunos de ellos. El demonio debilitador. Usa palabras que te hacen sentir deprimido o derrotado. El demonio debilitador sale para sabotearte y disminuir tu valor. El sarcasmo, el desorden, la crítica, los juegos de azar, la alevosía, la murmuración, la susceptibilidad, los estereotipos, los insultos, el resentimiento, llenan el arsenal de demonio debilitador. Estas son armas para reducirte y hacerte sentir mal contigo mismo. hay momentos, es cierto, que hay momentos de desierto espiritualmente hablando, hay momentos tan difíciles en los que parece que todo se te vino abajo o todo se te vino encima, todos los problemas florecieron y se te vino todo. pero quiero decirte que es muy importante permanecer y perseverar en lo que hemos emprendido y sobre todo ya dijimos claro que sin oración no lo vamos a poder lograr. Necesitamos orar, necesitamos sacrificarnos, ayunar, necesitamos leer la escritura, necesitamos frecuentar sacramentos, hacer obras de caridad, todo lo que podamos hacer para ofrendarlo por todo lo que en este caso estamos haciendo. Entonces ya miramos ese demonio debilitador que es lo que usa, que demonios usa él y ya dijimos que nos debilita y sobre todo viene a disminuir tu valor a través de el sarcasmo, el desorden, la crítica, los juegos del azar, la alevosía, la murmuración, la susceptibilidad. Mis hermanos, todos de estos trabajan de diferente manera, pero mucho trabaja sobre todo cuando traemos heridas de desamor, este espíritu de susceptibilidad. Mis hermanos, cuántas veces entre grupos a veces hay alguien que dice una palabra pero que en ningún momento nos la está diciendo a nosotros e inmediatamente nosotros creemos, pensamos, sentimos que es para nosotros y nos ponemos el saco inmediatamente, pero también empieza a trabajar en nosotros los resentimientos, no, esta personita lo estaba diciendo por mí, yo sé que lo dijo por mí y así, así, ya está y empezamos. Entonces, tengamos cuidado, no dejemos que este demonio debilitador nos gane. Regresamos en un momento. solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Queridos Radioescuchas, se les invita a participar en un evento para generar fondos y continuar con las transmisiones de Coinonía Radio, el cual consiste en adquirir unos bonos de 100 dólares cada uno. Tenemos solamente 300 bonos. Las personas que los adquieran y nos apoyen entrarán en una dinámica de premiación. Se elegirán al azar los números de los tres bonos que serán agraciados con 5 mil dólares, 2 mil 500 dólares y mil dólares. Todavía tenemos unas semanas para que apartes tu bono. El día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio por la mañana en la capilla del Espíritu Santo. Adquiere el tuyo y colabora con esta obra de evangelización. Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis, la arquidiócesis en tu radio. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco de América, número de cuenta 3253-788447. Hola, soy el padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización. Ayúdenos a evangelizar, sea parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Gran concierto de alabanza previo al Congreso Regional de las Comunidades de Alianza. Este 4 de julio en punto de las 5 de la tarde en la parroquia San Francisco Javier ubicada en Avenida Geranio y Avenida Acueductos y Número en elegido Ojo de Agua. Contaremos con los Ministerios de Música, Puente de Salvación, Poderoso Redentor, Columna de Fuego, Palabra de Vida, Cover 20 pesitos, habrá antojitos mexicanos, pizza, churritos, mucha fiesta y alabanza. Tú no te lo puedes perder, te esperamos. Informes al 664-447-8358. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos viendo hoy sobre este primer paso de aceptar el cambio, en el cual ya nos dimos cuenta que ahora sí se van a, como dice, alborotar todos nuestros demonios interiores y van a empezar a hacer una guerra en nosotros. Pero quiero decirte y como ya te lo dije, si el Señor está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El Señor está avalando todo lo que nosotros vamos a emprender y en este caso para poder tener este cambio. También los demonios debilitadores están todos a tu alrededor. pueden aparentar que tienen algún interés en ti, pero en el fondo quieren debilitarte como un medio para controlarte y sentirse ellos más poderosos. Escucha la manera como te hablan. ¿Qué clase de palabras usan? ¿Te fortalecen como persona o te echan abajo? Son como una herida abierta que te quita toda la energía rebajándote y aniquilándote o una pena diciéndote palabras que te hieren y te duelen en lo profundo o una presión que te hace difícil quererte a ti mismo? Te han enseñado a responder con los garrotes y piedras y rompen mis huesos, pero las palabras nunca me pueden causar daño. falso. El demonio debilitador tiene solo un propósito cuando habla de ti o acerca de ti demolerte en tu condición de persona humana llena de dignidad. Entonces, ya dijimos que estos demonios debilitadores están a nuestro alrededor. están a nuestro alrededor y a veces pueden ser como ya dijimos nuestra propia familia. ¿Cuántas veces nos proponen cosas que aparentemente son buenas y nosotros empezamos ¡Ay caramba! me parece muy bien sí, ándale, 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 ve cayendo, ve cayendo y entonces necesitamos ahora sí tener claro con quién nosotros podemos hacer una verdadera amistad porque repito a veces están en nuestra propia familia y a veces lo que han querido hacer es destruirnos. también viene el demonio recordador asociado con el demonio debilitador el demonio recordador crea vergüenza y culpa en tu vida presionando botones conectados con el pasado él refuerza todo aquello que el demonio debilitador te ha dicho te golpea en la cabeza y te recuerda tus cicatrices pecados equivocaciones errores fallas oportunidades perdidas malas decisiones y opciones inadecuadas entonces este demonio recordador viene a sacar a flote todo lo que está guardado en nuestra memoria y que nosotros mismos lo habíamos tratado de esconderlo de tal manera que no saliera pero el demonio recordador viene a recordar toda nuestra miseria humana y es cuando viene unido con el demonio debilitador y entonces decimos no por la mera verdad esto ha sido un fracaso es que pues si si creo en dios pero pero pues no no creo que yo pueda no creo que yo pueda y entonces el poder de dios hermanos el poder de dios lo puede todo démosle la oportunidad démosle permiso a dios y sobre todo la autoridad a él para que venga en nuestra ayuda hacer estos cambios mientras más tiempo les prestes atención más estragos causarán en tu vida ellos continuarán viviendo viniendo a ti con recuerda cuando esto recuerda cuando lo otro o no olvides aquella ocasión en que tú y yo te acuerdas te acuerdas de esto y te acuerdas de aquella vez cuando tenías tantos años y te acuerdas aquella vez que fuimos allá y que hicimos esto y entonces en este caso viene este debilitador junto con este recordador y quiere aplastarnos pero también viene otro que es el demonio distractor completamente a distraernos de todo lo que nosotros hemos emprendido de todo lo que nosotros tenemos pensado hacer los demonios distractores quieren alejarte del camino quieren que sigas a otro y te distraerán con sutileza llenándote de la cabeza con la manera como deberías vivir tu vida agradando a los demás preocupándote demasiado de las heridas y los problemas las penas o siendo siempre serio y entonces es aquí donde nosotros debemos de estar bien alertas pidiéndole constantemente al Espíritu Santo venga ilumine nuestra mente y nuestro corazón el primer paso para aceptar el cambio es mirar dentro de ti mismo y nombrar los demonios que te han robado la alegría para vivir la vida oscureciendo la manera como quieres vivir bien ya es hora de que comiences a enfrentar estos demonios y que les digas que se callen que se callen ya es hora de apartarlos de tu vida de limpiar liberarte arrojar prescindir y abandonar todo aquello que te ha impedido conocer aquellos que han usado la apariencia de uno y de ellos entonces hermanos necesitamos enfrentar y enfrentarnos nosotros con estos demonios y decirle vete de donde veniste aléjate de mí porque yo soy de Cristo y soy para Cristo y lo que yo he emprendido lo voy a hacer en el nombre de Cristo un guerrero estaba de pie frente a un viejo monje con la espada levantada dijo yo podría atravesarlo con esta espada y usted moriría el monje dijo sin pestañear sé que lo puedes hacer pero sólo si lo permito ten esto en la mente cuando estos tres demonios aparezcan en tu vida e intenten debilitarte recordarte distraerte ellos sólo tienen el poder de tener éxito si tú los dejas si tú los dejas ellos también quieren llenar tu cabeza de tonterías mientras más escuches peor te sentirás cambia el diálogo intento y sobre todo ese diálogo interno contigo mismo hablar contigo mismo modifica la manera como te sientas anula sus comentarios desagradables y negativos con palabras de ánimo que te parecen verdaderas por ejemplo cuando te desajuste el demonio recordar te dirá que esperas no sabes hacer nada bien reemplázalo por soy fuerte y capaz o puedo tener éxito lo he hecho antes y lo haré de nuevo necesitas decir ya basta aléjate de mí deja de conceder una audiencia a estos demonios y apártalos de tu vida porque a veces tendemos a estar escuchando todos esos comentarios negativos cuando enfrentes a estos demonios comenzarás a tomar posesión de tu vida y de tu responsabilidad contigo mismo descubrirás lo valioso que eres y los dones que tienes y creerás una vida rica y significativa hermanos es cierto es cierto que van a estar tratando de distraernos y de estar de estarnos diciendo miles de cosas pero nosotros no debemos de darle permiso regresamos en un momento solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer solo entonces te sentirás feliz amada respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta enseguida regresamos y ya sabes que vas a hacer en tus vacaciones pues ir a la playa y luego estar con los amigos ajá conseguirme un trabajo oye y con tu vida ¿eh? preseminario 2015 haz lío sé sacerdote del 20 al 24 de julio seminario menor de Tijuana mayores informes comunicarse al teléfono 684-2822 facebook seminario Tijuana preseminario 2015 haz lío sé sacerdote ven y sígueme yo mires atrás y se delante está el reino mi reino de paz ven y sígueme yo mires atrás y estimados amigos en Cristo en la nueva catedral de Tijuana de la zona Río te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la catedral creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude estamos para servirte en las oficinas de la nueva catedral en frente del palacio municipal te espero yo soy el padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga queridos radioescuchas se les invita a participar en un evento para generar fondos y continuar con las transmisiones de Coinonía Radio el cual consiste en adquirir unos bonos de 100 dólares cada uno tenemos solamente 300 bonos las personas que los adquieran y nos apoyen entrarán en una dinámica de premiación se elegirán al azar los números de los tres bonos que serán agraciados con 5 mil dólares 2 mil 500 dólares y mil dólares todavía tenemos unas semanas para que apartes tu bono el día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio por la mañana en la capilla del Espíritu Santo adquiere el tuyo y colabora con esta obra de evangelización Coinonía Radio la radio de la arquidiócesis la arquidiócesis en tu radio Coinonía Radio Apoya la evangelización de medios de comunicación en la arquidiócesis de Tijuana Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier opso Número de cuenta 4766-8402-2088-1291 Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo Rey del Universo Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo síguenos en línea ya volvimos en Ser Mujer Bien, mis hermanos estamos dando ahora sí inicio ya a este cambio que el Señor nos invita dando el primer paso a aceptar este cambio y hemos visto ya cómo debemos nosotros de estar ahora sí con todas las armaduras de Dios todas las armaduras de Dios hermanos porque ciertamente va a ser muy difícil para nosotros pero vemos que no será imposible por esta razón necesitamos ahora sí ya miramos que el demonio va a tratar de de distraernos de perturbarnos y sobre todo va a tratar de acusarnos de acusarnos de de nuestra vida pasada a través de esos demonios de el debilitador el recordador y el demonio distractor van a estar trabajando ahora sí muy de la mano porque ellos sí son unidos y para destruir un alma mis hermanos se unen todos y como de alguna manera pues también Satanás conoce nuestras debilidades porque hemos caído a muchas a muchas de esas debilidades que él mismo nos ha sugerido quiero leerles la palabra de Dios en Efesios 6 del 10 en adelante como nosotros debemos de poner en práctica todas estas armas y si nosotros no estamos lo suficientemente armados entonces va a ser muy fácil que nos demos por vencidos porque apenas empezaremos o apenas habremos empezado a iniciar este camino pero también inmediatamente vendrán estos demonios distractores perturbadores a tratarnos de ahora sí de distraer para apartarnos de Dios y por esta razón nos dice la palabra de Dios en Efesios 6 10 en adelante por lo demás fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo pues nos estamos enfrentando a fuerzas humanas pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas obscuras los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza debemos de vivir en la verdad debemos de ser justos porque hermanos es cierto que cuando nosotros emprendemos en este caso un camino como el que estamos invitados ahora mis hermanos si hay cosas en las cuales satanás se puede valer de esas cosas que traemos arrastrando pues va a ser muy fácil que nos venza muy fácil porque él va a reclamar lo que a él le pertenece y lo que a él le pertenece es lo que a veces traemos guardado a nuestro corazón por ejemplo odios envidias rencores etcétera y entonces va a decir cómo se te ocurre si ahí hay algo que a mí me pertenece por esa razón necesitamos ir al sacramento de la reconciliación de tal manera que podamos entregar todo aquello que nos impida emprender este camino estén bien calzados listos para propagar el evangelio de la paz tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio así que cuando ya nos hemos despojado de todas aquellas herramientas que había guardado satanás en nuestro corazón mis hermanos empieza en nosotros a actuar la fe y decimos ok lo voy a hacer en fe yo creo que puedo hacerlo por tanto me despojo de todo aquello que tenga que ver con el pecado de todo aquello que tenga que ver con satanás y nos damos cuenta que ciertamente son muchas cosas a veces por ejemplo las personas que que hemos que hemos asistido por ejemplo a que nos echen cartas que creemos en los horóscopos y todo esto hermanos necesitamos hacer una renuncia a todo esto porque cuando nosotros asistimos a que nos hagan una limpia que nos echen las cartas a los horóscopos y todo esto mis hermanos le hemos abierto las puertas a el enemigo y entonces él se siente con derecho de nuestra vida por eso inmediatamente cuando iniciamos un cambio en nuestra vida entonces él se alborota él se enoja y dice hey calmada calmada recuerdo mucho de un muchacho que estaba estaba trabajando en los Estados Unidos y él siempre fue educado en la fe cuando este muchacho por el hecho de que había sido educado en la fe pues él tenía conocimiento de lo que era la fe de lo que era Dios y entonces un día dice que estaba estaba emborrachándose con unos amigos y entonces él les empezó a hablar de Dios y cuando él les empieza a hablar de Dios dice que empezó a sentir una fuerza horrible negativa que le dio miedo y entonces la manifestación fue a través de uno de los mismos que estaban ahí con ellos porque en este caso uno de ellos le reclamaba bueno pero por qué Dios esto pero por qué el Papa esto pero por qué los sacerdotes pero por qué y él siempre estaba respondiendo entonces dice que en este caso dice que se le erizaba la piel de tal manera que le dio miedo y entonces dice que le habló a un familiar le hablaba a su mamá pero no estaba le habló a un familiar y entonces le dice ¿sabes qué? me está pasando esto y esto pero qué hiciste pues hice esto y entonces le dice no le dice no se te ocurra estar hablando de Dios si tú estás dando mal testimonio si tú no te has convertido entonces no podemos claro que no podemos hermanos andar haciendo estas cosas si no hay un proceso de conversiones en nosotros por último usen el casco de la salvación y la espada del espíritu o sea la palabra de Dios tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a mantener en la verdad vivan orando y suplicando vivan orando y suplicando oren en todo tiempo según les inspire el espíritu entonces esto es lo que nosotros tenemos que estar haciendo velando siempre en el espíritu orando orando y sobre todo hermanos les he hablado de la oración personal necesitamos de esa oración personal de decirle Señor aquí está mi miseria aquí está mi pecado reconozco que soy pecadora reconozco que te falté aquí que te falté como como mujer como esposa como madre como lo que haya sido pero yo quiero cambiar Señor yo quiero cambiar yo quiero ser otra persona y entonces el Señor viene en nuestro auxilio en nuestra ayuda hermanos cuando nosotros hacemos una oración sincera el Señor nos escucha y viene en nuestra ayuda por eso si haces una oración también ahora sí a ver nomás que sucede sin creer sin confiar pues no mejor no lo hagas porque en este caso no va a dar mucho resultado hagámoslo con esa necesidad de reconocer que somos pecadores y que estamos necesitados de él mis hermanos que el Señor les bendiga les guarde y les proteja siempre amén esto fue ser mujer gracias por habernos acompañado en esta emisión y recuerda mujer tenemos un gran compromiso con Dios nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre el ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó ser mujer es ser fuerte hasta la próxima Coimonia Radio levantando la voz para evangelizar y y y y y y y